El Centro de Operaciones y Emergencias realizó este jueves un simulacro de evacuación por terremoto en instituciones públicas, privadas, plazas y otros centros. El objetivo, orientar a la población sobre cómo actuar ante este tipo de eventos. Xiomara Brito está en directo desde el edificio Juan Pablo Duarte, donde las autoridades ofrecieron detalles a este tema. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Cuando el reloj marcó las 10, el sonido de las alarmas dio inicio al simulacro de evacuación ante terremoto que por segunda vez se realiza en el país. El director del Centro de Operaciones y Emergencias, Juan Manuel Méndez, informó que este tipo de maniobras se realiza para que las personas puedan crear y ejercitar una ruta de evacuación segura, así como un punto de encuentro específico en caso de que les toque vivir una emergencia provocada por un sismo. A construir nuestro plan familiar e institucional para que aprendamos a defendernos de estos temas y saber qué hacer en el antes, durante y el después. Estamos colaborando, aquí tenemos preparada la 14 brigada de los 14 pisos, gracias al COE y a la defensa civil que nos calificó al personal. Durante el simulacro, los casi 6.000 empleados de la Contraloría General de la República y de las oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, edificio conocido como el Huacal, salieron con las manos sobre la cabeza, siguiendo el protocolo establecido por las autoridades. Teníamos como meta hacer unos nueve minutos, comparando con el simulacro anterior, hay que ver de manos de las autoridades los datos anteriores, pero mi institución fue evacuada en un 90% de manera exitosa. Esto ayuda a crear conciencia en las personas, de manera que cuando se produce eso, pues sepan qué hacer en ese momento. Este tipo de acciones se realizan para fortalecer la prevención y respuesta de las instituciones públicas y de toda la población en sentido general, frente a la ocurrencia de un terremoto. De mi parte es toda la información, retorno a los estudios. Gracias, Xiomara Brito, por este reporte.